Hoy estamos con el señor Juan Señor, el presentador oficial del Festival de Cannes Lions. Gracias al Festival El Dorado tenemos la oportunidad de contar con este monstruo aquí a nuestro lado. Muchas gracias por venir un rato a compartir con nosotros. Es mi segundo año en Bogotá y estoy fascinado con la transformación de la industria aquí en Colombia. Y es un placer venir aquí a celebrar lo que estáis ganando cada año en Cannes, que es espectacular. El trabajo de Juan Señor es bien importante. Contémosle a la gente, a los estudiantes, contémosle a la industria. ¿Qué hace Juan Señor en el festival, en los Óscares de la publicidad? Pues es un festival que cubre todos los aspectos de la publicidad, todas las categorías. Y mi papel es simplemente celebrar los ganadores, participar en el proceso de celebrarlos y estar con ellos en el plató, obviamente. Pero también intentar explicar por qué una campaña, una idea, una pieza de trabajo es capaz de ganar un Óscar de publicidad cada año. Lo cual es bastante complicado porque cada año hay diferentes temáticas de qué es lo que hace que una campaña tenga éxito o no. Y entonces en el show que yo presento cada año intentamos explicar esas claves, las claves del éxito para que una persona aquí colombiana sea capaz de ser reconocido a nivel mundial y ganar un Óscar de la publicidad, un león de canes, que no es difícil, no es difícil explicarlo y es muy difícil ganarlo. Juan Señor, la celebración más estrambótica, más exótica que hayas visto en el festival mientras estás presentándolo. Vamos a ver, en el festival hemos tenido una persona que se desnudó, esto fue en el 2007, era un tío que se desnuda a lo profesional, que venía de Inglaterra y fue un típico stunt publicitario. He tenido robots, cuando ganó Onda, mandaron un robot al plató a recibir su león, entonces tuve una conversación con un león, con un robot. He tenido caballos en el plató, he tenido monos, he tenido perros. Bueno, yo animo a todos los creativos, toda la gente que escribe guiones, toda la gente que tiene ideas cinematográficas, toda la gente que quiere contar historias, que vaya a canes, que vaya a canes para inspirarse y que vaya a canes quizás por primera vez, aunque tenga que dormir en la playa, porque vale la pena, porque cualquiera de ellos son capaces de en el futuro ir y ganar un león. Estuvimos con Juan Señor, el maestro de ceremonias oficial de Canes Lions, un gustazo y seguimos. Chévere, nos vemos.